... Empezó la Jornada Nacional de Vacunación. La Secretaría de Salud de Antioquia tiene la meta de vacunar a 7.500 niños. A esta jornada se suma una campaña de donación de sangre para que los bancos del departamento vuelvan a tener reservas. La Jornada Nacional de Vacunación busca promover el cuidado y la salud. A partir de mañana, los niños menores de 6 años y las niñas entre 9 y 17 años podrán vacunarse. Tenemos una meta importante, 7.500 niños vacunados. La jornada empieza mañana, pero vamos a tener todo un mes de refuerzo pidiéndole a los profesionales de la salud que cuando atiendan a esta población susceptible los inviten a vacunar. Aproveche la oportunidad, revise el carnet de vacunación y complete todas sus vacunas. Es importante vacunarnos de sarampión, de polomulitis, de hepatitis A, de hepatitis B, entre otras. Además, empezó una nueva jornada de donación de sangre. Estamos con las reservas bajitas, pues Dios quiera que no se nos presenten urgencias manifiestas grandes, masivas. Tratamos de solventarnos entre toda la red con las necesidades. La jornada de donación empezará este fin de semana. ¡Gracias!